Y mucha atención que el gobierno estadounidense emitió una nueva alerta a los ciudadanos de no viajar a cinco departamentos por problemas de inseguridad. Johnny, precisamente Norte de Santander es uno de esos departamentos incluido dentro de esta lista. Esto ha causado reacciones en el sector turístico de la región. Expertos también hacen un análisis de esta situación. Raúl Garzón, muy buenas tardes. ¿Y qué dicen sobre este anuncio hecho por el gobierno norteamericano? Buenas tardes. Pues según los expertos en seguridad, esto no desconoce la realidad que se está viviendo aquí en el departamento de Norte de Santander en materia de seguridad que está acorde a los informes que han dado las organizaciones no gubernamentales. Hay preocupación por los gremios turísticos en la región. Esa recomendación hecha por el gobierno de los Estados Unidos va a la par de los informes de ONGs en donde revelan el aumento de los hechos violentos en la región en un 80%. Unas situaciones bastante complejas que se dan en el norte de Santander, principalmente producto de la siembra de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Según la directora de la Corporación Mixta de Turismo, esto afectaría los esfuerzos de promoción que se han realizado para incentivar el destino regional. Este nos da más fuerzas, nos anima a seguir trabajando más unidos, a fortalecernos y darles a entender que realmente Norte de Santander es un destino que, como le dije anteriormente, tiene sus zonas de seguridad, pero no es todo el departamento. Según los expertos, las autoridades deben de aumentar sus esfuerzos con presencia social, estatal y de seguridad en el Catatumbo. Si hay una estrategia realmente seria, principalmente del gobierno nacional, pero apalancada con fuerza desde el gobierno departamental, podríamos hacer muchas acciones y tomar estrategias que disminuyan esa tasa de mortalidad, que disminuyan la incidencia de los cultivos ilícitos y las consecuencias que ellos nos están generando. ¿Esto seguirá dejando en entrever el eterno interrogante? ¿Cesará la violencia en regiones como estas? De igual manera, los sectores económicos y turísticos estarían enfocados en promocionar más al departamento, especialmente a nivel nacional. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.